Buenas amigos, aquí estamos de nuevo en Tres Contigo, Carlos Blanco, Álvaro Benavides y quien les habla, María Sol Pérezchel. El tema de hoy es un tema complicado, difícil y eventualmente de consecuencias muy importantes para Venezuela. Se trata del impacto de la guerra de Ucrania en nuestro país. Yo voy a compartir primero con mis compañeros del programa en los meses de este año para escuchar sus opiniones. La guerra, como ustedes saben, comienza el 24 de febrero, que es el día que Rusia invade Ucrania. El 26 se encienden las alarmas en Occidente. El canciller alemán amenaza con no comprar gas a Rusia, cerrando el gasoducto Nord Stream 2. Y Biden le ofrece al presidente de Ucrania exfiltrarlo enviándole un avión. Zelensky dice, no gracias, yo no necesito un taxi, lo que quiero es que me envíen armas. Y a partir de ese momento, se comprende que con Ucrania no va a ocurrir lo que ocurrió anteriormente con Crimea, cuando hubo la anexión de Crimea y del Donbass por Rusia en el 2015, si mi memoria no me falla. Eso da un viraje a la percepción del fenómeno de la guerra, y comienzan entonces también los rumores sobre un viraje en la política de Biden hacia Venezuela. La primera noticia que se señala es que Estados Unidos piensa retirar las sanciones. Una noticia que es rectificada inmediatamente, señalando que no van a retirar las sanciones de inmediato. Sin embargo, inmediatamente, producto de esos rumores, es una delegación de alto nivel visita a Venezuela para proponer acuerdos energéticos. No se confirma esta visita, es un rumor que aparece señalado o reseñado por el New York Times, y que Alonso Moleiro también destaca en uno de sus artículos. El 18 de mayo se anuncia que la oposición y el gobierno van a reanudar las conversaciones en México que habían sido suspendidas un año antes. Eso aparece también reseñado en un artículo del país, firmado por Flor Antonia Singer y Juan Diego Quesada. Y esta primera etapa se cierra con la autorización que le da al gobierno de los Estados Unidos a Chevron para negociar la licencia con PDVSA. A partir de ese momento empieza a producirse entonces el cambio que yo quisiera que empezáramos a conversar alrededor, sobre todo, del petróleo, que ha sido en nuestra historia bendición y el excremento del diablo. Ahí les dejo eso. Bueno, es un tema fascinante porque la situación de Venezuela, yo siempre he creído y he compartido con quienes así piensan, que es escenario de una guerra internacional. Porque desde el comienzo de Chávez, la alianza con el ELN, las FARC, las disidencias de las FARC, los grupos ilegales, Cuba, Rusia, Turquía, Irán, China, hizo de Venezuela, de la situación venezolana, una situación que concernía y que concerne a la comunidad internacional. Y posteriormente, en el curso de ese proceso, especialmente con el interinato de Guaidó, los países encabezados por Estados Unidos, Colombia y Brasil, empezaron a apoyar a las fuerzas opositoras venezolanas y entonces Venezuela se convirtió en un tema mundial. ¿Qué contribuyó al aislamiento del régimen de Maduro? Sin embargo, como tú señalas bien, con la guerra producto de la invasión rusa a Ucrania, la situación de Venezuela ha cambiado en ese marco. ¿Por el tema del petróleo, que es lo que resulta interesante? Por el tema del petróleo, diría yo, y por una otra razón política, que es el decaimiento del interinato dentro de Venezuela y del movimiento del extraordinario movimiento opositor de masas que se desarrolló otra vez en el 2019 durante unos meses. Al decaer internamente, entonces empezó Venezuela a ser objeto de negociación en la mesa de los poderes internacionales hasta un punto en que hace pocos meses y pocas semanas una persona sancionada familiar de la esposa de Maduro le levantaron las sanciones. Ya, eso vamos a llegar más tarde. Y los sobrinos, y entonces este proceso de negociación indica que Venezuela, como tú dices, ha cobrado un valor que no tenía. La pregunta es si solo por razones energéticas, y lo dejo allí para la conversación. Voy con un elemento adicional. Yo sí creo que en efecto el petróleo ha sido clave en esta manera de recobrar un poco la presencia de Venezuela en el escenario internacional, y a eso lo ha acompañado también el crecimiento en América Latina, de los movimientos de izquierda en el poder. Los Estados Unidos quieren tener buenas relaciones, por supuesto, con todos los países de América Latina, y no solamente por el buen vecino, sino porque además Venezuela en particular tiene un bien que es escaso en este momento en el mundo y que los Estados Unidos necesita enormemente. Entiendo que estamos produciendo unos 800.000 barriles que no le arreglan el problema energético de Estados Unidos, pero son 800.000 barriles. No, son menos. El último informe que vi son de 666.000 barriles. Y la exportación por menos de 500.000 barriles. Bueno, aún así, yo diría, Carlos y María Sol, que la presencia de Maduro hoy en día se ha reforzado en la geopolítica latinoamericana y ahora con esta visita a Egipto también en la geopolítica mundial. Han pasado casi nueve meses del inicio de la guerra, María Sol, y la pregunta es, bueno, ¿quién ha ganado hasta ahora? ¿Quién ha ido ganando esta guerra hasta este momento? Casi nueve meses, casi nueve meses después. Bueno, en el escenario de la propia guerra, o sea, en la frontera entre Ucrania, en el área de esa del Donbass y Kershom, etcétera, los ucranianos se han apuntado a una serie de éxitos recientemente. Esto no significa el fin de la guerra, por el contrario, significa que la guerra se va a prolongar porque todo el mundo supuso que los rusos aplastarían rápidamente el ejército ucraniano, cosa que no ha ocurrido porque la convicción de esa gente es enorme y los rusos no estaban preparados para, o sea, el ejército ruso ha terminado siendo un parapeto, un poco como fue la Unión Soviética cuando llegó Gorbachev y se desplomó y se desbarató en cinco minutos. Lo que sí está claro es que todavía la guerra va a durar y que ya entre los americanos y los europeos lo que están es buscando que haya algún tipo de negociación lo más pronto posible porque, bueno, porque nadie resiste a esta guerra. Y también ocurre el posible debilitamiento del poder de Biden con las elecciones de medio término en Estados Unidos. Todas esas cosas influyen en estas guerras. Eso lo vamos a seguir analizando cuando regresemos de este brevísimo corte.